¡Suscríbete al canal! Yo cabrerizo y somos gente tan aburrida que nos dedicamos a escribir libros y el último que hemos escrito antes de la llegada del apocalipsis zombie ha sido este, La Codorniz de la revista La Pantalla y Viceversa, que es un libro en el que estudiamos la relación entre la revista La Codorniz y el cine, pero en el que hacemos también un recorrido amplio por esta revista que es muy importante para lo que tenemos que contar porque fue la revista en la que cristalizó toda aquella tradición de humor absurdo que ya se producía en la prensa desde los años 20 y que en el año 41, cuando Miguel Miura fundó la revista La Codorniz, parece que llega a una especie de punto común del que van a salir muchísimas cosas, entre otras esta película, Verbena, que vais a poder ver ahora. Verbena es una producción de Saturnino Ulargi, un hijo de un empresario y banquero riojano que se ha dedicado primero a la arquitectura y que ha empezado construyendo cines y que en una especie de deriva cinematográfica, de ahí ha pasado a la distribución y de la distribución a la producción y dentro de su primera producción, digamos ya en el año 1935, es precisamente El malvado calabel de Edgar Neville, el primer largometraje que hace Edgar Neville en España a partir de una novela de Ben Cerlao Fernández Flórez, que es uno de los padres fundadores, reconocidos por toda la generación de La Codorniz. Sí, Ulargi no se puede decir que propiamente dicho sea un miembro de la otra generación del 27, pero sí que fue una persona fundamental para todos ellos, porque fue quien dio la oportunidad a muchos de ellos a hacer cine en España, algunos ya lo habían hecho en el extranjero, pero es quien se va a encargar de producir muchísimas cosas, entre otras, que nos interesa ahora particularmente, una serie de cortometrajes que venía bajo el título genérico de canciones, eran nueve películitas que Ulargi quería explotar, tanto como complemento de los largometrajes en las salas de cine, como incluso unificarlos y explotarlos en una sesión única, digamos. Fueron nueve cortometrajes de reigambre muy popular, muy popular, donde también se filtró Neville, que tenía una larga amistad con Ulargi y le propuso meter allí esta película titulada Verbena, que es desde luego la más anómala de la serie, la más particular, porque está ambientada en un mundo que tenía una vinculación popular, pero bastante particular para el cine español de la época, que es el mundo de las barracas de monstruos y de los monstruos de feria. Sí, hay que hacer un inciso, y lo hago, para explicar que es que las series de canciones eran canciones de Rafael de León y del maestro Quiroga, que eran popularísimas y que durante la República habían hecho célebres tanto con Chapiquer, como Miguel de Molina, como Amalia de Isaura, acompañando a Miguel de Molina, ¿no? Claro, en realidad las películas eran unas ilustraciones de estas canciones o una extensión del recorrido de estas canciones, digamos una especie de gran videoclip que se proyectaba para la gente con unas canciones ya muy conocidas popularmente, ¿no? Verbena sí que se sale un poquito más de esta norma, aunque también la tiene, y bueno, nosotros de hecho siempre que nos preguntan por ella solemos hacer una definición que nos parece muy acertada, que es, Verbena es una versión castiza de Fricks, la parada de los monstruos, y nos decíamos que nos parece muy acertada siempre que tengamos en cuenta que aquí la importancia hay que volcarla, no en la palabra Fricks, sino en la palabra castiza, porque lo que quiere hacer con ella Neville es una recreación de este ambiente de fiestas populares que le había vivido de niño en un Madrid que añoraba enormemente, porque estamos en el año 41 y Neville ha tenido que huir de Madrid en el año 36 y prácticamente no lo ha pisado desde entonces, ¿no? Es un Madrid que es un Madrid ya filtrao, es un Madrid filtrao por el rastro de Ramón Gómez de la Serna, es un Madrid filtrao por esos barrios bajos del malvado Carabel que hablábamos de Bencerrao Fernández Flores, es un Madrid incluso, bueno, el propio Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Había trabajado en este mundo de las verbenas en aquel corto de Ernesto Jiménez Caballero que se llamó Esencia de Verbena y al mismo tiempo es un casticismo que no se refiere solo a Madrid, sino que tiene también un pie puesto en Cataluña y ahí nos gusta siempre mencionar a Santiago Rusiñol, el autor de esta novela, La Niña Gorda, una novela en la cual también se recrea el mundo de las ferias, el mundo de los monstruos, que es el elemento fundamental de Verbena, ¿vale? Para lo cual, pues Neville lo que hace es buscar en ese verano de 1941, recién regresado a España de Italia, una serie de tipos que le den el... Uno de ellos es Amalia de Isaura, ¿no? La mujer barbuda, que es la cupletista esta que os decíamos, que habitualmente acompañaba a Miguel de Molina y la cual pues lleva fatal esto de ponerse una barba como la de mi socio Cabrerizo. Pero Neville hace ahí un birribirroque de elocuencia oratoria y la convence de que no, de que si a Enrique VIII le sentaba bien la barba, ¿cómo no le va a sentar bien a una Madame Dupont que hace ella, que pueda cantar cuplés en francés? Sí, Amalia de Isaura es uno de los personajes que circulan por esta verbena, pero también hay otros como el vendedor de bigotes postizos, que interpreta a Manolo Morán, o un fakir que interpreta a Utrillo, el hijo del famoso pintor impresionista, que era muy amigo de Neville, con el que compartía muchísimos ratos de trabajo y sobre todo de diversión. Neville le ofrece el papel porque le haría mucha gracia la idea de que un fakir indio hablara con un acento catalán muy cerrado, pero se encuentra con la sorpresa de que a la hora del rodaje Utrillo decide hablar con un castellano puramente vallisoletano y correctísimo, que le chafa un poquito el gag, por lo cual ya veis que hay una variedad de personajes que cubren todo este aspecto de gentes que circulaban por estos mundos de los circos de monstruos, salvo en un caso, que es el caso de la mujer cañón. La mujer cañón debe ser una señora muy obesa, Neville y su equipo la buscan desesperadamente por todo Barcelona y la terminan encontrando en un prostíbulo de baja catadura del Raval, donde encuentran una señora prostituta que pesa ni más ni menos que 160 kilos a la que le ofrecen hacer el papel en la película, pero ella muy amablemente rechazará la oferta porque alega que ella lo que no quiere es salir en una película y avergonzar de esta manera a sus hijos, ni más ni menos. Volvemos a Utrillo para hablar un poco del humor que practicaban ellos. Una de las esencias de este humor es el humor negro y entonces había un intercambio de epitafios y de descripciones en lápidas continuo. Neville atesoraba a este que le mandó Utrillo, que la había encontrado en un cementerio de Barcelona en la cual una madre había grabado en piedra el último llanto por su hijo muerto en la guerra que decía murió por Dios y por España cuando solo le quedaba una asignatura para terminar la carrera de Derecho. Bueno, pues Verbena, pese a todos estos planteamientos, desde luego estupendísimos, fue una película que tuvo un muy poquito recorrido y de hecho durante varias décadas ha sido prácticamente invisible o muy difícil de ver por lo menos. Nos alegra mucho que haya salido en el DVD que acompaña a nuestro libro, al libro de la Codorniz, y donde lo podéis ver o lo podéis ver también aquí. Ya veréis cómo es una película muy particular, muy divertida, y para los nevilianos ya vía hardcore, que os interese mucho estas cosas, vais a encontrar aparte un elemento maravilloso, que es que ya veréis cómo sobre todo por filiación solanesca de Gutiérrez Solana, el pintor grotesco que era fundamental también en la educación de Nevil y de la otra del 27, en Verbena hay muchos elementos ya solanescos que prefiguran lo que después va a materializar Nevil en una de sus películas más famosas, que es Domingo de Carnaval, la que ya rodará en Madrid, en el ambiente del rastro y de las ferias populares, y bueno, aquí podéis ver una serie de elementos que van a aparecer en todo su esplendor. Y con esto, Cámara de Aguilar, me parece que hemos dejado a la gente ya suficientemente preparada para poder ver Verbena en condiciones. No nos enrolla más. Ya está bien, ya hemos soltado bastante brasa, o sea que nosotros nos despedimos, y como dicen en Italia, buena visión ea tutti. No nos enrolla más. 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 A ver, tenga la bondad de subir, señor, en la última derrotada, aprovechen ustedes este momento para la invitación. A ver, tenga la bondad de subir, señorita, que usted va también, su novio, tenga la bondad, que le acompañe el novio. Y para conseguir premio, la tirada del empresario, que la bala ropa la parte de España. ¡Premio al premio, caballero! Oye, caballero, que haga la maza y asegure la felicidad de su casa, viendo a su señora que mata a su plena. ¡Vamos, caballero! Tengo la mariposita y el ave flaco. El centavo de la trompeta y aprobada fuerza. El deporte preferido por los niños de frente con la maza. ¡Vamos ya, compadre! ¡Premio! ¡Vámonos, caballero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juerga padre, señores! ¡De crines garantizadas! ¡La juerga padre! ¡Usted diga, señora, que le irá bien al labio! ¡La juerga padre! ¡Venga, caballero, si quiere hacerle reír! ¡De qué me va! ¡Si quiere, se lo pone y si no se afeita! ¡Algo aquí! ¡Mi madre, pues vaya un genio para venir a la verbena! ¡Ya podía tener más respeto con el comercio! Hay que tener más cuidado. ¿Esta gente me molesta? Sí. Una pelea termina en la comisaría. Y allí hay que dar nombres y referencias. En fin, ya sabes. ¡Ha llegado el verdadero momento! ¡Dentro de unos instantes va a dar comienzo a la última sesión! ¡Señoras y caballeros, una peseta! ¡Niños y militares sin traducción, veinticinco céntimos! ¡Pase, señores, pase! Por una peseta el distinguido público tendrá la ocasión de admirar los fenómenos de la naturaleza que tanto intrigan a los aviones de París, London y Tokio. ¡Paldáme, Lumpo! ¡La mujer barbuda, de la voz de oro! El público está autorizado a comprobar que la barba es auténtica y además se extasiará oyendo sus canciones en francés. ¡De la matutina, la cabeza parlante, la mujer sin cuerpo que habla con los espectadores! ¡El hombre que se traga los peces de los devuelve vivos y otras atracciones precedentes de los grandes circos de Europa y América! ¡Fenómenos científicos! ¡Instruirse y deleitándose, pasen, señores! ¡Pasen por una peseta de actividad cultura! ¡Pasen, señoras! ¡Este es un espectáculo, culto y moral! Ahí está, el público. Yo iré a solos. Espéreme usted aquí. Bueno, pero tenga mucho cuidado. ¡Pasen, señores! ¡Esta es la última sesión de la noche! ¡Para la cuarta dame Lupón, guarda sus canciones más bonitas! ¡Aquí quieren oír las bonitas canciones de moda! ¡No te mires a la rivier, a la lima y al citrón! ¡Ojos negros, ojos verdes, ojos a cuadritos que se llevan este año! ¡Aquí se descubre el misterio de la parada! ¡El lugar de su nacimiento! ¡Aquí se facilitan las señas de su tía! ¡Así, señores, pasen por una peseta todo el repertorio! ¡Aquí se descubre el misterio de la parada! ¡Aquí se descubre el misterio de la parada! ¡Aquí se descubre el misterio de la parada! ¡Pase, señores! ¡Con las pesetas solamente nos pueden acontemotar los fenómenos maravillosos de este magnífico espectáculo! ¿Qué? ¿No me esperaba? Le iba a escribir explicándole. Yo no esperaba ninguna carta, sino el giro de las pesetas. No he podido. Le juro que le hubiera pagado de haber podido. Le cuesta un negocio, no onda dinero. Está para pagar los gastos y malvivir. Pero pagar aquello... Yo me voy a América la semana que viene. Y me llevo el dinero. O entrego los papeles donde necesito. No haga eso. Tenga paciente. Yo le pagaré. Yo necesito el dinero. Venda el negocio, traspáselo, haga lo que quiera. Pero págueme. Don Paco, vamos a empezar. Ahora voy. Que empiece. ¿Quiere entrar conmigo? Hablaremos dentro. No me quedo. Ya que no me quedo. Acártese. Eniguales. Quieto, un minuto. Que apriete si te he querido. Pero... ¡Gracias! 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 Vea usted qué barba. Toque, toque y compruebe que es suya. Caballero, un poquito de consideración, que yo no soy ninguna campana. Esta barba es un asco. Y, además, está sucia. ¡Eso es una falta de galantería, caballero! Esta barba está muy limpia, caballero. ¿Qué se ha figurado este mamacho con esta cara? Este es el cosaco que se trae a los peces y los devuelve vivos. Vea usted qué número más interesante. Yo no he venido a ver su arraca, sino a que me paguen. Es que quiero que vea mis atracciones, para que se convenza de lo que valen y de que terminaré por pagarle. ¿Y qué sintió cuando le cortaron el cuello? Como si me quitaran un collar de perro. ¿Y cómo hace para andar? No anda. Me llevan por el aire. ¿Cómo? ¿La cogen por el perro? No. Me cogen con las dos manos, como si me fueran a dar un beso. ¡Aquí hay truco! ¡Eso no puede ser así! ¡Trae la cabrota y cállelo! ¿Y qué edad tienes, muchacha? Las cabezas no tenemos sedas. No envejecenos jamás. Venga, señores, pasen por aquí, que el Cossaco Ramaninov va a devolver los peces en vida. ¡Vayan, vayan! ¡Vengan, vengan ya! Yo le daré más detalles si le interesa el número. Tal vez pudiéramos pensar en algo, ¿no? Venga por aquí y hablaremos de esto. Adiós, muchacha. Nos volveremos a ver. No te muevas hasta que no se termine la sesión. Preciosa. Nada de confianza. Haz como si fueras uno del público. Beso a usted los pies. ¿Qué tal se han portado hoy los caballitos? Como si fueran de carreras. Dos buerbenas más como ésta y podré decirte una cosa. Dímela ya. No, aún no. Aún faltan algunas carreras más. ¡Por aquí la salida! ¡Salgan, señores, con carne y se va a atropellarse! Estela, a veces me parece que... que eso es verdad y que sólo tienes cabeza. A lo mejor es así y te llevas en la sorpresa. Pero ahora vete. Aquí tengo que salir. Hasta luego. Hasta luego. No se atropellen, no se atropellen, señor. ¿Para qué pisa usted al niño si luego llora? Venga, venga, venga. Pise usted a esa señora. ¡Venga! Nada, nada. No te he contado mal. Ni a qué va. Era noche al empezar las 18 horas. Son siete. ¿Con qué? ¿Con qué nada? Con que diez como uno. Es mi número, madame. Me los como pero luego los devuelvo. Menos uno. Bueno, aunque si fuera, no puede un artista tener un momento de debilidad a la hora de la merienda. ¡Ah! ¿Con qué ha sido merienda? Han sido narices. Le tenéis a uno trabajando todo el día con esos trece. Claro. Tú preferirías langosta. Oye, Bofarullo. Mañana vais a quitar el cartelito ese que autoriza al público a comprobar mi barba. Estoy harta de tirones. Bueno. Eso se lo dice tu al patrón, ¿eh? Alor díselo tú, de mi parte. Es que con tanta comprobación no me dura nada la permanente. Buenas noches. Hola, pap. ¿Casada? Sí, un poquito. ¿Qué, cómo vas a buscar? Casi terminada. Ha quedado buenísima. Ahora estoy rematando estas dos cocardas de encaje que puestas así en el cuello para hacer un efecto muy chic. ¿Te gusta? Precioso, precioso. Va a estar Barbie. ¿Y el señor cuapo? Ha dicho que vayáis comiendo. Política de realidades. A ver mis tabletas. ¡Voy a irme aquí! ¿Qué pone? ¡Voy a irme aquí! ¡Voy a irme aquí! Se los entrecaré al firmar. A verlos. Mañana vendré a buscarla. Que lo tenga todo listo. Está bien. Buenas noches. Hola. Hola. Este pescado tiene un sabor muy raro. Pues está fresco de hoy. Estaba vivito y coleando hace un rato. No se rusa a decir que estos pescados son los mismos que se se trajan y luego devuelven. ¿Y por qué no? Pero se alaba antes de freírlo. Esto es una indescripción. Esto es una cochuna rica. Pero si se había robado en la última sesión, los íbamos a tirar. No te ríes. No te ríes que vos podías raro. Es que yo no he comido pescado. Espera. Espera, ven un momento. ¿Ahora? Sí, por favor. Esto es una cochonera. Y como yo no tengo pelos en la lengua, lo digo. Llévate esto y tíratelo a los gatos. Me lo comeré yo. ¿Qué hay después? Freak and go. ¿Qué ha dicho? Vaya usted a ver. ¿Qué es esto, Boffarul? ¿Por qué no lo prueba usted? Pruébalo tú, que eres más joven. ¿Qué es, Rosmanino? Lo de fuera parece tomate. ¿Y lo de dentro? No está mal. No está mal, no está mal. Claro, que a mí siempre me han gustado los gatos. ¡Eso yo compro maldo! ¡Gabancho! No tenía más remedio. Era la única forma de salvar la barraca. Ese hombre podía arruinarme y lo hubiera hecho. Podía aún más, perderme. Y eso, de paso, hubiera significado el tener que poneros a todos en la calle. ¿Pero por qué decidió la sacrifica? ¿No podía haberse llevado otro número? Sí, podía, pero solo se ha fijado en ti. En tu número, quise decir. Como es para llevar a América, quiere llevar muchachas guapas, vistosas. No le interesan estos números. ¿Y cuánto duró el viaje? No sé. Tu contrato termina dentro de tres años. Yo no me puedo irte a salvar. No puedo hacer nada por mí. No lo tomes así. Allí en América haces a lo mejor fortuna. Anda, mujer, consuélate. Que no te vean tus compañeros con los ojos mojados la última noche que pasan con nosotros. Yo voy a darles la noticia. Gracias. Qué piñala. Por boicito. Con lo bien que cogían los ratones. ¿Y qué lo conocimos de pequeño? Este melón será melón, al menos. Lo parece. Como tardaba tanto, hemos empezado. Pero le hemos guardado la comida. He tenido que hacer. ¿Con aquel tío? Sí. He trapasado el contrato que yo tenía con Estela. ¿Con Estela? Sí. ¿Va a abrir otro teatro? No. Se la lleva a América. ¿Y ella ha querido? Naturalmente. Es una turné ventajosa. Tres años de América. Tres años. ¿Y ella lo ha aceptado? Claro que sí. ¿Por qué no lo iba a hacer? ¿Y usted cómo se deja quitar ese número? Me ha ofrecido unas condiciones que me convenían. ¿Y usted sabe qué clase de persona es? Eso a mí no me importa. Ah, pues podía usted enterarse. Antes de entregarle una criatura como Estela. Toma el conejo, que está muy bueno. Queda con Dios, huestecito de limonar, que refrescó mi sueño de abril. Quédate con Dios, parquita, donde ves de pequeñita, de Biela y de de Madrid. Nunca las dos, ya nos volveremos a ver, ya que el amor en ti me feré. Ay, mi madre, si supieras qué pena da decirte adiós y no volver más. Recuerdo la noche de aquel San Antonio, que en los caballitos yo te conocí. Y fuiste el feliz que yo imaginaba, con el que soñaba desde que nací. Nunca sabrás lo que te he llegado a querer, nunca sabrás mi sueño de amor. Ni que me muero de pena, porque dejo en la vergüenza, junto a ti mi corazón. Nunca los dos, ya nos volveremos a ver. Pobre de mí, qué desilusión. Ay, mi madre, donde dejo todo mi ser. Ay, mi madre y mi corazón. Ni que me muero de pena, porque dejo en la vergüenza, junto a ti mi corazón. Pobre de mí, qué desilusión. Ay, mi madre, donde dejo todo mi ser. Ay, mi madre y mi corazón. ¿Qué quieren que haga la chica, si tenía firmado el contrato? O qué sé yo, pues negarse ahí. No podía, y además parece ser que el señor Paco estaba en las últimas. De dinero, quiero decir, que si no traspasa ese contrato, están todos en la calle. Me dan las argollas. Ahí, el que ha estado mal, ha sido el señor Paco. Debía haberlo consultado antes. Pero si me dan las argollas. ¿Qué argollas? De supuesto. Cójalas usted mismo. La chica, por lo visto, se ha pasado toda la noche llorando. Pobrecillas. Pobrecillas, de verdad, no somos nadie. ¿Qué pena me da a mí que se vaya? A ver, una maza, que quiero dar un golpe. No, no, no. No te bruta la gente. Pagar por pegar golpes. Usted que es un artista. Venga, la maza. Ahí está. Abierto el paraguas. Premio. Otra vez. ¿Qué gusta abrir el paraguas? Premio. Venga, el premio. Venga, el premio. Este es el premio. Bueno, pretenderá usted que le dé el mérito agrícola por haber abierto el paraguas. Voy al premio. Señor Hernán, que habrá visto, eh, qué gracia. Señor Bautista, ¿quiere venir conmigo para abrir un baúl viejo? Pero, ¿cómo es eso, hombre? Pues nada, que se ha perdido la llave y hay que esforzarlo. Pará, tirá, no vas para allá, sí. Pero, ¿qué haces, mujer? Afeitarme. O mostrarle a don Pavo que en esta barraca hay que contar conmigo. A ver si así, en lo sucesivo, cuando intente hacer otra canallada, por lo menos, me lo avisa. Pero, ¿va usted a destrozar el número de los dos? Es lo más importante del espectáculo. Eso es exactamente lo que quiero. Aguinar la barraca, para que aprénganlo otra vez. ¿Y todo eso lo hace usted por mí? No debería. Sí, hijacito. Tal vez tengas razón, pero... que no sé lo que me hago. ¿No bien? ¿Ya está hecho? Ya lo he hecho... Hecho, como dicen por ahí. Pelillos de Alamá. ¿Qué? ¿Cuándo viene ese negro? Ya lo estoy esperando. Madago, dígale a Felipe que he estado buscándole todo el día para decirle adiós, sin encontrarle. Dígale que volveré y que tengo mucha pena. Yo se lo diré todo. Ya. Me vienen esos dos. Buenas noches, señorita. Ya le dije a usted que nos volveríamos a ver. Buenas noches. Ya me ha dicho don Paco que está usted contrariada por dejar la verbena. Pero yo quisiera que se consolase. Yo la voy a llevar a unos países espléndidos, para que tome usted parte en unos espectáculos grandiosos, deslumbradores, con los que sólo se rozará usted con gente que tiene mucho dinero. Nada más llegar, se podrá usted vestir como una reina. Tendrá alhajas, automovil. ¿Y todo eso por sacar la cabeza por un agujero? No, mujer, no. Ya te explicaré en el viaje. No me gusta nada eso. ¿Y esta señorita quién es? ¿Usted quién es para meterse en estos asuntos? No. ¿Pero qué ha hecho usted? Sin barba parece usted un torero. Y usted parece lo que es, muy sinvergüenza. ¿Pero cómo va usted a presentarse ahora al público? ¿Cómo va usted a cantar? Pues yo no me presento más al público. Yo he terminado. Usted tiene un contrato. Pero no habla para nada de la barba. Así es que si usted quiere saldría a cantar a cara limpia, pues yo le aseguro que tendrá el mismo suceso. No diga disparate. Oiga, oiga, venga, es este. Es este virruina. Venga, venga, estoy aquí. Ahí. Adiós. Que tendréis muchos éxitos. Que no me olvidéis. No te olvidaremos, Estela. Adiós. Escríbeme llegando, que nosotros también te cibiremos. Dinos, ¿cómo te va por aquellas tierras? Vamos, vamos, que se hace tarde. Un momento, no tenga tanta prisa. ¿A dónde va usted a llevársela? Ya lo sabe usted, a América. ¿Usted también va a ir a América? Yo sí. ¿Usted no? ¿Me puede usted decir de dónde voy a ir entonces? A Presidio. ¿Conoce usted...? Este. Levinsky. Julgado de Presidio donde estaba por crimen y trata de blancas. Este no soy yo, usted me ha confundido. Sí, señor. Es usted. Nosotros estábamos en un circo en Marsella cuando usted asesinó a la trapecista. Esto es una infamia que yo no puedo tolerar. Si es una infamia o no, lo aclarará la policía, que ya está visitada. Bueno, 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 bueno. De qué manos de tonterías. Vente conmigo. Vente conmigo, usted. Usted no se mueve de aquí hasta que llegue la policía. ¡Falten, usted! ¡Mira, mira, mira! Ya ha cogido. Ya ha cogido. Ya ha cogido sin vergüenza. Oh, sin vergüenza. Ha sido un milagre. Gracias a usted. No, gracias a mí no. Gracias a los niños. Perdóname, Estella. No sabía quién era. Pero tenía unos papeles que me comprometían. Ahora ya los tengo en mi poder. ¿Vamos a abrir la barraca? Sí. ¡Vamos! Cada cual a su puesto. Yo voy a vestirme y a peinarme. A ver, lo que es de nuevo, que me lo voy a pagar. Yo antes de minutos me he visto. ¡Vamos! Pero ahora que me fijo, madame, ¿cómo va usted a hacerse un número sin la barba? Ay, no se preocupe. A mí la barba me crece enseguida. Ya me la cortaron una vez de niña cuando tuve el tifus. Mientras tanto puedo hacer otro número cualquiera. ¿Qué número? El que estoy ensayando. La juerga, padre. Oiga, escrita. Oiga, joven. Lleves este dibote que es una ganga. La juerga, padre, por un real de acril es la batizana. Señor, me voy. Es posible. Que ya no me voy. Que no te va la juerga, padre, señor. Que no se va Estella. ¿Pero qué me dijiste? Que no se va Estella. ¡Qué, mi hijo! Toma, pa' ti el bigote. ¡Ay, que no se va Estela! ¡Que ya no me voy! ¡Que ya no me voy! ¡Pero qué me dices! ¡Ay, que no se va Estela! ¡Ay, yo me quería! ¡No va a faltar! ¡Ella es el tronco preferido por todos los niños de su... ¡Que ya no me voy! ¡Que está arreglado todo! ¡Ay, madre mía! ¡Que no se me vaya! ¡Ay! ¡Madre! 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 ¡Ay, qué vaporita por esa mentira aquella gente tan bestia de este mundo! ¡Hay que ver la lengua que le dejó a usted! ¡Ya podrían haber tirado la cabeza en vez del cuerpo! ¡A ver si te doy una pata en toda la cara! ¿A mí? ¡A ti, sí, a ti! ¡Y sobre todo que, eh! ¡Mira, yo estoy harta de trabajar! ¡Yo no estoy trabajando aquí, eh! ¡Ese trabaja porque estamos muy contentos en esta casa! ¡Y ya está! ¡Ya, pero así resulta que es lo que... ¡Pues! ¿Aún no te sigue usted? Ya no me voy, Felipe. Ya no me voy nunca. ¿Qué dices? Ya te explicaré. Dame un beso. Anda, echando a los caballitos. Anda, que me quiero yo subir. Quiero pasearme contigo un ratito. Y no separarme ya nunca de ti. Quiero que esta noche la alegría vuelva y nos dejemos a vivir. Yo de paipeta y tu boca lejos en esta gargona del viejo Madrid. ¿A ti, sí? Ajá, ya está. Mejos en esta gargona de las calles. Unas miles de mujeres, no se van a que nos deshacer, con los estrenos, con los estrenos, con los mexicanos. que nos echa a ti, ay mi madrid, cuantas gracias te me robás, te llevo aquí bajo mi mantón. Ay mi madrid, te más dao la felicidad, ay mi madrid, ven mi corazón. Lo que hace usted es una buena mujer. Ay, a tu lado. Lo que hace mi mantón, ay mi madrid, te más dao la felicidad, ay mi madrid, ven mi corazón. Ay, a tu lado. Ay. Recuerdos. Regemos. 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 Gracias.